Marta del Socorro Molina Marta del Socorro Molina habita en la comunidad de Las Pencas, en el municipio de La Trinidad, ubicado en el departamento de Estelí, a 125 kilómetros de Managua. Esta comunidad padece por la falta de inversión municipal. Los 7 kilómetros de camino que hay entre el casco urbano de La Trinidad y Las Pencas están intransitables. El camino está bastante malo porque el que está compuesto ha sido obra de las comunidades de todos los valles porque no han querido venir a verlo, vienen a ver, solo dicen que van a venir a repararlo y no vienen. Y entonces hay dificultad bastante porque en una hora que hay un enfermo, no cualquier vehículo va a subir. Molina aseguró que las malas condiciones del camino le han causado problemas económicos en su hogar porque durante el invierno no puede sacar la cosecha. Si va a subir un vehículo a llevar la cosecha, cuesta por eso, por el camino. Mientras estando en el camino, cualquier vehículo sube a llevar la cosecha aquí al campo, pero mientras así no. Las Pencas sufre la venganza del gobierno central, que en los últimos años ha esquilmado las transferencias que por ley debe enviar a esta comuna. La razón es simple, su alcalde es opositor y en Nicaragua eso se paga caro. Este camino para poderlo aperturar, una cierta joya que le hicimos ahí, pudiéramos decir que fue pidiendo el ismosne en la comunidad porque no tuvimos apoyo de parte de la alcaldía, ni en un sándwich que es lo más barato, ya no digamos lo más superior. La alcaldía de la Trinidad reportó una drástica reducción en las transferencias desde el 2018, ya que según el presupuesto municipal que presentaron, la municipalidad debía de recibir más de 35 millones. Sin embargo, lo que recibieron durante todo el año fueron 15 millones. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público les está deduciendo por deudas de la administración anterior. De 35 millones, lo viene quedando en 13 millones, entre lo mismo, entre corriente y capital, ¿me entiendes? Entre lo que se utiliza para proyectos y para gastos, para yoquiela. ¿Y este año? Y este año, pues, según nos quedamos con eso mismo, que era alrededor de un poquito menos todavía, de 12 millones, según esa era. Pero, sin embargo, estábamos en los primeros meses, primer trimestre, primer semestre, no recibíamos. Todavía estaba, ya pues ya los últimos meses, ahorita ya abril, ya recibimos el primer desembolso, que es para corriente. Eso es para corriente. Y ahora, pues, en este último, en este mes que estamos, recibimos el segundo desembolso, que es también para mismo pago de planilla por los trabajadores. Y, sin embargo, los mandaron un monto ahí para proyectos de 250 mil córdoba. O sea, hay que, muy, que vamos a resolver con eso, ¿me entiendes? Luis Robleto, miembro del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, explicó que las deudas debieron de ser aprobadas por los consejos municipales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los concejales no tenían conocimiento de lo que estaba pasando. En la primera transferencia que les hizo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, les descontaba unas cantidades, estamos hablando de 3, 4 millones de córdobas, que correspondían a más del 10, a veces hasta del 20% de las transferencias, porque supuestamente las alcaldías tenían una deuda en concepto de calles para el pueblo, del programa este, calles para el pueblo. Y eran deudas, pues, como les decía al inicio, en primer lugar, que no habían sido aprobadas por el Consejo Municipal y tampoco podrían haber sido dejadas para que fueran pagadas en pedidos subsiguientes. El mismo problema de la Alcaldía de la Trinidad, en Estelí, lo vive la comuna del municipio de Santa María de Fantasma. En el departamento de Ginoteca, el alcalde Oscar Gadea detalló que con estas acciones, el gobierno de Daniel Ortega castiga a la población, porque no se pueden seguir realizando proyectos que impactan en la vida de los pobladores, sobre todo los más pobres. Nosotros hemos visto el gran castigo que hemos tenido hasta que llegamos a este año y, bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que no nos han dado, creo que de 27 millones que supuestamente íbamos a recibir, nos han dado 300 mil cordos. Y se maneja, ¿verdad?, según el Ministerio de Hacienda, que en todo el año nos van a dar 900 mil cordos, de 27 millones que nos iban a dar para inversión. Entonces yo creo, ¿verdad?, que hemos visto un castigo para la población, porque no es para el alcalde. Una política errónea, completamente, ¿verdad?, de parte de los funcionarios de este gobierno. El estadio de fútbol no lo hemos podido concluir, lo hemos dejado presupuestado, no lo hemos podido concluir, porque siempre recortamos, ¿verdad?, al final lo de las transferencias, recortamos el presupuesto. Las calles de todos los barrios del municipio a estas alturas estuvieran completamente adoquinadas, estuviéramos con todos los servicios, ¿verdad?, básicos, aguas negras, si nosotros estuviésemos recibiendo la transferencia que nos corresponde. Hemos dejado de fortalecer el módulo de construcción, dos años seguidos hemos quitado la compra de más camiones, este año se quitó la compra de un patrón, la compra de otra retroexcavadora, y así, pues, hemos dejado de beneficiar, ¿verdad?, por ejemplo, proyectos de educación, proyectos de salud en las comunidades. Este año teníamos presupuestado para beneficiar muchas casas bases, que se dicen, ¿verdad?, que hay puestos de salud en las comunidades, pero como, sinceramente, estamos en cero, no podemos. Erlin Caballero, directora administrativa financiera de la Alcaldía de Santa María de Pantasma, señaló que este año han recibido apenas el 4% de lo presupuestado que les corresponde para este 2019. Este año nosotros son 21.569.716, es lo que teníamos confirmado, ¿verdad? Para gastos corrientes, 6.347.553. Lo que nos está haciendo más afectado ahorita es la parte de inversión. No significa, pues, que lo corriente no nos está afectando, porque ya nos dieron a conocer que es un 10%, ¿verdad? Y, supuestamente, esos 21.000.000 que es para inversión nos van a dar 963.000 cordos, o sea, ni el millón, pues. Por eso, en muchos de los casos, las autoridades de estos municipios han expresado de que no están recibiendo, es más, no han recibido ni la mitad de los recursos. Y ellos dependen mucho, como decíamos, son municipios con bajos ingresos en obtención. Lo otro es que muchos de estos municipios están endeudados. Una de las zonas afectadas en el municipio de Santa María de Pantasma es la comunidad de Cenizabú, ubicada a 10 kilómetros del centro del pueblo. En Cenizabú, la población urge un proyecto de agua potable y reparación de los caminos. La ruta ahorita está pasando solo día por medio, día por medio. Y, además, los caminos aquí también afectan, esto los tiene afectado. Tenemos agua potable, pero no tenemos letrino. Y, entonces, ni la luz tampoco, porque dicen que la van a poner y todavía tampoco. Así está, que hay más hoy, que hay más mañana y jamás tampoco. Y los caminos solo le dan unas parchaditas y después ya ahí pasan los villitas, está lo mismo. El presupuesto de las alcaldías los ha afectado a todos los líderes, porque no tenemos este año con qué adelantar la comunidad. Las comunidades, proyectos no ha habido hace dos años. La gente necesita sacar sus cosechas y no las han podido sacar. Afecta directamente al productor, porque no puede comercializar su producto, y al transportista. De Santa María de Pantasma, nos trasladamos al municipio de El Cuá, en el departamento de Ginoteca, a 40 kilómetros de distancia entre Trocha y Adoquinado. El alcalde Isidro Irías recibió la comuna en enero de 2018. La administración anterior, controlada por el FSLN, saqueó el edificio. Escritorios, computadoras, vehículos dañados, propiedades confiscadas y maquinaria en ruinas eran parte de los retos del nuevo alcalde liberal. Este es un castigo, pero es parte de la misma ignorancia, porque a mí no me castigan. A quien castigan es a todo el pueblo, y a todo el pueblo incluyendo a los sandinistas. ¿Verdad? Porque si aquí a la alcaldía del Cuá no le dan un centavo, van a perjudicar a Moros y Cristianos. ¿Qué proyectos se van a afectar? Todos. Todos los proyectos que teníamos pensado hacer. Porque hay 109 kilómetros de camino que se pensaban rehabilitar. No reparar o bachar, sino rehabilitar. De 209 kilómetros íbamos a gastar más o menos como 9 millones y algo de la transferencia. Y ya no se va a poder hacer. El recorrido finalizó en la ciudad de Camuapa, del departamento de Huaco. Aquí los lugareños plantean muchas necesidades, entre ellas la perforación, estudios de impacto ambiental y construcción de un pozo para el abastecimiento de agua en la comunidad Laguna Negra, cuyo costo es de más de 670 mil córdobas, mismos que no han sido transferidos a las cuentas de la comuna camuapeña. La comunidad se llama Laguna Negra. Bueno, el proyecto de agua y saneamiento que se ha venido dando hace tres años y, bueno, hasta el tiempo todavía está las cosas, no se ha iniciado todavía. La alcaldesa de Camuapa, Gretchen Martínez, resaltó que el proyecto de agua y saneamiento beneficiaría a unas 74 familias de la comunidad Laguna Negra, ejecución que no se ha podido realizar por la falta de transferencias municipales a la alcaldía opositora. Tenemos un compromiso moral con la comunidad de la Laguna Negra debido a que del gobierno municipal anterior al nuestro les prometieron traer un proyecto de agua potable aquí a la comunidad que es necesaria para toda la familia. Sin embargo, el gobierno municipal anterior no hizo la respectiva desmembración de un terreno que tenía que hacerlo, razón por la que el año pasado, que la teníamos también incluida en el PIA del 2018, tuvimos que excluirlo en algún momento porque no contábamos con el terreno y si no contas con el terreno, ¿cómo vas a llevar un proyecto a cabo? Otro de los problemas que enfrenta la ciudad de Camuapa es el mantenimiento de caminos y la construcción de carreteras que son vías principales para el traslado de ganado, leche y granos básicos. Según el Plan de Inversión Anual Municipal, estas obras tienen un costo de 5.400.000 córdobas, de los cuales no se han ejecutado por falta de transferencias. Nosotros pensamos darle solución en el verano a este proyecto de reparación de este camino, pero en las transferencias estamos bloqueados, no podemos trabajar. La población reciente las consecuencias provocadas por la falta de ejecución de proyectos y obras sociales y señalan que es una venganza política de Ortega contra las alcaldías administradas por partidos de oposición. Hay este centro escolar y a veces los chavalos lo necesitan, también la ruta que pasa para la comarca de Salinas y también usted sabe que es un camino que es frecuentado por los finqueros también y necesita reparación porque también puede decir, a mí me sirve también que no pasen que sea a pies, pero me sirve también. Estas alcaldías opositoras también enfrentan el problema de pagar deudas adquiridas por los exalcaldes sandinistas. Según Daira Valle, investigadora y especialista en presupuesto, estas acciones tienen efecto en la autonomía municipal porque no les permiten a las nuevas administraciones decidir en qué invertir los recursos económicos que reciben del gobierno central. El municipio debe tener autonomía para determinar cuáles son esas prioridades. Por ejemplo, si la prioridad es el mejoramiento de la infraestructura de escuelas o de centros de salud, de casas maternas en lugar de parques o de algunas obras que hemos visto que en su momento tienen el objetivo de ser clientelares, es decir, de responder a ciertos intereses del partido. Entonces, la autonomía implica que los gobiernos municipales puedan gestionar sus recursos y puedan tomar decisiones de priorización de lo que es más relevante para ellos. Bismar Antonio Rayo, alcalde del municipio de La Trinidad, Esteli, denunció que la administración sandinista que le antecedió le heredó una deuda de más de 6 millones de córdobas. La alcaldía de El Cua reporta deudas heredadas por los sandinistas que ascienden a 18 millones 550 mil córdobas, entre pagos de liquidaciones de personal Calles para el Pueblo, financiadas por el extinto bancor y la construcción de un cuartel para la policía orteguista en ese municipio. Por su parte, la alcaldesa de Camuapa denunció que además de la reducción del presupuesto destinado para la ejecución de obras, el Estado se ha encargado de cobrar más de 8 millones de córdobas por el proyecto Calles para el Pueblo, ejecutado por la administración sandinista en el gobierno municipal anterior, además del pago de liquidaciones y deudas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y el Sistema Nacional de Capacitación Municipal. Nos dieron una deuda ahí primero que era de un adoquinado, de una comunidad, una comunidad de San Francisco, que andaba haciendo más de 2 millones de córdobas, y eso pues ellos hacían que era Calles para el Pueblo y todo, pero aún pues no, ustedes saben que eso es prohibido dejarle esa deuda así más de proyecto al alcalde que va a entrar. Más de 8 millones de córdobas en deuda, 3 millones 240 mil de unas calles para el pueblo, 350 mil un edificio que hicieron ahí en la policía, que nosotros lo pagamos. Las calles para el pueblo las dedujo Hacienda cuando nos dieron la transferencia el año pasado, entonces ya venía con esa deducción, pero la pagamos nosotros con este presupuesto el año pasado, en 2018. Hay una deuda de más de 13 millones de córdobas con Bancor, como son de delincuentes esta gente, en una de esas nos van a quitar el poquito de transferencia para abonarle a Bancor, ojalá que no sea así. No se ha podido traer el proyecto por la falta de transferencias que nos llegó una limosna, como digo yo, de parte del gobierno, porque Camuapa es el municipio más grande del departamento de Huaco, sin embargo a nosotros nos mandaron una transferencia de 774 mil 800 algo de Córdoba, de los 15 millones que ya están reducidos, que nos redujeron de la manera que han podido, y sin embargo a San José de los Remates, que es el municipio más pequeño, todo el departamento de Huaco le mandaron casi 900 mil cortos.